4.46 minutos de la tarde, nosotros continuamos aquí con más de noticias Globovisión Salud y le vamos a dar la bienvenida a un especialista, es el doctor Ángel Cermeño Sirveira, neuropediatra y el día de hoy nos va a hablar sobre el autismo, bienvenido doctor. Sí señor, bueno agradecido pues con ustedes, con Globovisión y en especial pues con tu persona por darnos la posibilidad de hablar de un tema muy importante, muy sensible y que cada día tiene más frecuencia en nuestro medio y del cual bueno estoy abierto a cualquier inquietud pues que... Vamos a comenzar definiendo que es el autismo, pues se puede confundir con otra de las patologías asociadas. Ok, el autismo se conoce más que todo como una condición neuroconductual en la cual tres elementos fundamentales se están viendo alterados. ¿Cuáles son esos elementos doctor? Lenguaje, comunicación y la parte social, es decir, lenguaje tanto expresivo como comprensivo. Además a estos pacientes les cuesta un poco la socialización con otras personas y entonces esta triada, estos tres elementos vienen a conformar un síndrome que se conoce como el trastorno del espectro autista. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar que un niño pueda tener este espectro autista doctor? Desde los dos, tres años de edad ya un niño puede comenzar a presentar una sintomatología sugestiva de lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Un retardo para comenzar a hablar? Sí, ellos pueden comenzar de repente tardíamente en el lenguaje, pueden socializar de forma atípica, diferente, no buscan de repente la integración, más bien buscan el aislamiento en algunos casos, pero aparte de estos síntomas pueden haber otras cosas llamativas, de repente no hay sentido de peligro, no responden por su nombre cuando se les llama por su nombre o no voltean por su nombre. Es decir, hay una sumatoria de signos de alerta que nos pueden decir que un paciente potencialmente puede ser autista. ¿En este caso son ustedes los neuropediatras los que determinan si este niño puede ser que tenga esta patología? Realmente es un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes intervienen? Básicamente psicología, psicopedagogía, neurología. A efectos diagnósticos pienso que lo que es la parte psicológica y neurólogo-pediatra son digamos como los que vamos de alguna manera a enfocar la parte diagnóstica, pero no podemos detenernos o quedarnos nada más en el diagnóstico porque tenemos que trabajar las limitaciones o problemas que se consigan. ¿Hay algún examen específico además en lo que ustedes hacen, la revisión, en este caso la interrogación al padre porque es un niño muy pequeño que de repente no le puede aclarar cuáles son los síntomas o lo que está presentando, ¿hay algún examen específico que los pueda ayudar a determinarlo? No. El diagnóstico es netamente clínico, sin embargo se han diseñado una serie de test que permiten hacer los diagnósticos. ¿Cómo son estos test? Estos test son test psicológicos, el MCHAC, el ADOS, el CARS, en fin, una serie de... Me llama la atención, es porque cuando son los niños tan pequeños, ¿cómo hacer este tipo de test para que de manera acertada? Sí, señor. Estos test son tal vez un poco más de competencia del psicólogo, sin embargo uno como clínico puede evidenciar lo que es esa triada que te expliqué previamente donde el contacto visual, la socialización y el lenguaje están algo comprometidos. Perfecto. En este caso, cuando ya ustedes determinan que con este grupo multidisciplinario de que este niño está presentando este espectro autista, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hacen ustedes con este paciente? ¿Cómo van ayudando a los familiares? ¿Cómo van ayudando al niño para su crecimiento y desarrollo? Esto que tú nos estás planteando es muy importante porque cuando se le da a una madre el diagnóstico de autismo de su hijo, eso es un golpe emocional, ¿ok? Ese golpe emocional amerita un abordaje tanto para la madre como también para el niño, ¿ok? En estos casos, cuando se diagnostica el autismo, hay un abordaje que es, digamos, farmacológico y no farmacológico. El no farmacológico es muy grande, es muy grueso y trabajan varios especialistas allí, ¿ok? Podemos ir, a pesar de que sea tan amplio, puede nombrar alguna de esas, esa parte. ¿Cómo no? Fíjese, ahí va a estar básicamente el abordaje psicológico, psicopedagógico, terapeutas de lenguaje. Ahí van ayudándose a niños para que puedan desarrollar el habla, puedan hacerlo de la mejor manera posible. ¿Es posible que una persona con autismo desarrolle el habla completamente? O sea, lo hagan de manera normal. Debido a que existen varios grados o varias formas de autismo, existen grados donde el autismo puede evolucionar satisfactoriamente en su lenguaje, sin embargo, amerita o requiere un abordaje multidisciplinario donde las terapias de lenguaje juegan un papel importante. En este caso, el otro tratamiento ya es la parte farmacológica. Un porcentaje de niños que de repente se acompañan de problemas de conducta, que pudieran ser agresivos, que pudieran tener autoagresión, que es otro síntoma que puede presentarse, ellos eventualmente pueden ser considerados para usar algún tipo de medicación a efectos de calmar el síntoma que está exacerbándose. Sin embargo, no existe una cura clara para el autismo y se habla de un control del autismo. ¿En este caso los niños autistas tampoco toleran el contacto físico muchas veces? Muchas veces, a ellos les cuesta mucho lo que es la parte social y dentro de la parte social está el contacto o el intimar con una persona. Entonces, una de las debilidades en esa triada que estábamos conversando, que es lo que se conoce como triada de Wynn, que es lo que yo quisiera dejar claro, existen cosas que la madre lo va a ver, a veces la madre en esa primera entrada no le da como que digamos, mi hijo no tiene nada, pero en la escuela las presenta. Entonces, en la escuela se comienza a ver niños que son más rezagados con respecto a otros que otros niños, se aíslan un poco más. ¿Distraídos? Son distraídos y de repente su comportamiento y su rendimiento académico no es el más adecuado debido a que tienen esos síntomas que no permiten su adecuado desenvolvimiento. En este caso, entonces ya ustedes hacen todo este tipo de procedimientos, lo van haciendo, normalmente, ¿en cuánto tiempo se puede ver un avance con un niño cuando se está empezando? Ok. Lo primero, pues, en esta condición del autismo, es decir, que un niño que no tiene un abordaje va a tener una evolución no tan favorable. El niño que sí tiene su abordaje, sobre todo con este equipo de trabajo, los cambios son bastante evidentes y en los cuales tú puedes apreciar un cambio evolutivo al cabo de varios meses. Sin embargo, este es algo de tiempo, no es algo inmediato, requiere mucha paciencia y, como quien dice, trabajar mucho con la madre. Por esas dietas que indican que libre de lo que son las proteínas, por ejemplo, del trigo y las caseínas, en este caso el gluten, son, al no consumirlas, mejoran los síntomas de estos pacientes. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Ok. En un principio habíamos conversado que el abordaje podía ser, digamos, farmacológico y no farmacológico. Hacíamos hincapié en que el no farmacológico es amplio, es grande y dentro de las cosas que se pueden aplicar está la dieta, ¿no? Sin embargo, la dieta como elemento aislado, como elemento único, no es una terapéutica efectiva. Pero sí puede ayudar. Sin embargo, puede coadyuvar, puede ayudar y definitivamente es válido aplicarla. ¿Por qué estos elementos, estas proteínas, por ejemplo, la del trigo, cebada, centeno, influyen tanto en este tipo de pacientes? Sí. Está determinado que de alguna manera influyen con los procesos absorcivos a nivel intestinal y, de alguna forma, ese proceso de absorción inadecuado puede producir algún funcionamiento inadecuado a nivel cerebral, ¿ok? Porque se comienzan a absorber sustancias que de repente no son necesarias o que pueden ser perjudiciales y pueden producir algún comportamiento atípico en la persona. Esto es a manera hipotética. Esto hay que decirlo que no está 100% comprobado. Sin embargo, varias instituciones, fundaciones, médicos, andos. Pero indudablemente tiene un aval importante. En este caso. También me gustaría conocer si el autismo se puede confundir con otro tipo de los espectros en el momento que ustedes hacen la evaluación. Ok. El autismo, desde que se conoce, ha pasado por muchas clasificaciones. En un inicio, ¿verdad?, era prácticamente como un síntoma de la esquizofrenia. Se hablaba de esa forma por allá en 1913. Pasó el tiempo y después se fue aislando desde que Kagner, desde que Asperger, ellos hicieron sus investigaciones en el 44-43, fechas muy cercanas, y un elemento propio, nuevo, una entidad clínica nueva, el autismo, ¿ok? Una vez que se determina eso, pasa por varias etapas. Las más recientes fueron las que clasificó la Asociación Americana de Psiquiatría. Ellos dijeron que se clasificaban DCM-4, DCM-5. Estos son como para clasificar, para hablar el mismo idioma a nivel internacional con respecto a la entidad. Se decía que el DCM-4 descomponía un espectro de varias posibilidades. De entre esos espectros entraba el Asperger, el autismo clásico, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Rett, que era como decir esa forma de autismo femenino, de alguna forma, por así decirlo. Ya en el DCM-5 se hace, digamos, una integración y es el trastorno del espectro autístico, pero leve, moderado a severo. O sea, queda como una sola entidad, ¿ok? Entonces, esto es importante de la población porque muchas madres preguntarán, bueno, y el Asperger, bueno, el Asperger forma parte de ese espectro de autismo. ¿En este caso ya hoy en día ya no se está relacionando entonces la esquizofrenia con este tipo de espectro? ¿Está totalmente separado? Realmente no, ¿verdad? Porque son entidades clínicas ya diferentes. Lo que sí se sabe es que el paciente con autismo puede presentar lo que nosotros llamamos desde el punto de vista clínico comorbilidades, es decir, acompaña al autismo. ¿Qué cosas pueden acompañar al autismo? La epilepsia, el retardo mental, conductas psiquiátricas, ¿ok? Esos son en casos específicos, no todos los pacientes se manifiestan igual. No todos los pacientes, ¿ok? De hecho, un alto porcentaje de autismo tiene una evolución favorable con una adecuada intervención. ¿Y usted considera entonces que, entonces, que lleven a los niños de manera temprana al especialista para que sea determinado, contribuirá a que su vida sea lo más normal posible? Me refiero a normal, el desarrollo psicomotor, en la parte del habla, todo ese proceso que, pues, los padres consideran que, pues, es la mejor forma para que sus niños vayan creciendo. Lo primero es, de alguna forma, concientizar a nuestra sociedad de conocer cuáles son esos síntomas o signos de alerta que puede tener un niño con, potencialmente, que pudiera ser autismo. Un niño que no tenga contacto visual al año, a los dos años no te dice palabras, tiende a aislarse, no tiene sentido de peligro, evita la socialización. Son una serie de elementos, esos apegos inusuales a objetos. El juego es un elemento importante. Muchas veces, cuando tú ves a un niño, agarra un carro y le da la función lúdica, es decir, lo juega. Pero el niño con autismo puede detenerse en una unidad de ese carro, en la ruedita, y detenerse allí. ¿Entiende? No es una tensión conjunta como tal, sino que se detiene en cosas muy específicas. Entonces, los signos de alerta son un valor predictivo de efectos diagnósticos. Perfecto, doctor. Le agradecemos el día de hoy su presencia acá. ¿Quiere dar alguna red social o algún número telefónico para que las personas se puedan comunicar con usted? Correcto. Mi número telefónico, ¿verdad? 0424265-5254. Y mi Twitter, Ángel Piso Cermeno, y bueno, estamos plenamente a la orden. Y bueno, te reitero nuevamente mi felicitación por este excelente programa. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Lamentablemente, hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud. Recuerda que aquí en Globovisión nos vemos todos. Ya queda con Tiffany Cornejo y Noticias Globovisión Deportes.